Aquí seguimos en directo en Cantabria por la Mañana en esta jornada de lunes cuando pasan 18 minutos de la una en punto de la tarde y nos acompaña ya como cada lunes en el plató del programa nuestra experta en imagen personal Rosa Melgar, muy buenos días Rosa Buenos días Cristina Bienvenida a Cantabria por la Mañana Habíamos dejado este tema un poquito aparcado porque el primer programa le dedicamos a ese cuidado de las manos que nos dijiste invitada Rosa pero como no podía ser de otro modo en el mes de enero teníamos que hablar de las rebajas y dar algunos consejos Efectivamente ¿Cuál sería el consejo principal Rosa? A ver yo el consejo principal que yo me aplico y que considero que está bien que todos sepamos es utilizar a ver las primeras semanas, la primera semana de rebajas que vayamos pues a realmente adquirir aquellas prendas que tengamos mucho interés y que realmente ya las hemos visto previamente y vamos justo a por esas prendas la primera semana luego es conveniente dejar pasar las semanas, las semanas y ya casi a final del mes o así aproximadamente segunda semana de final de mes o más o menos ya irte dando una vueltina y ahí es donde realmente pillas los chollos importantes entonces por eso siempre es importante al principio y al final Sí, porque más o menos ya a estas alturas del mes de enero muchas de las tiendas están con lo que sería una segunda rebaja que ya le han quitado a lo que habían quitado previamente Efectivamente, aunque también hay muchas que ya no solo son segunda rebaja sino que empezaron también los descuentos casi previamente antes de las navidades o sea que bueno, en algunos casos pues ha podido ya adquirir prendas pues importantes o sea, parcios importantes Bueno, ese es el consejo principal pero luego habría Rosa otros muchos consejos No sé si es bueno como cuando vamos a la compra que recomiendan hacer una lista con las necesidades básicas para que luego no nos pasemos del presupuesto Efectivamente En el caso de las rebajas también es positivo esto Sí, sí, sí A ver, lo más correcto es en primer lugar vamos a virar nuestro armario y vamos a ver aquellas prendas desechar las prendas que ya no vamos a utilizar y hacer hueco para unas nuevas adquisiciones Y lo que nos cuesta eso, Rosa Mucho, mucho, mucho Yo entiendo que hay prendas que dices ¡Jo! es que eso es tan bonito, me costó tanto o me lo regaló, no sé quién pero yo muchas veces lo he dicho prenda que lleve más de dos meses en casa o sea, perdón, dos años en casa y que no la hemos puesto fuera fuera porque esa prenda ya no la vamos a volver a poner Entonces es importante hacer una limpieza de todo lo que no tal y entonces nos haremos una lista con aquellas prendas que nos hagan falta o sea, prendas de abrigo, bueno blusas, jersés, pantalones, calzado, complementos y una vez que tengamos esa lista lo que hay que hacer es teñirse a ella y marcarnos un presupuesto eso es importante porque el presupuesto ahí al tener ya un presupuesto bueno, pues te corta de, bueno, pues a ver, excederte o tal lo que sí, otro consejo que sí que nos reservemos una pequeña parte de nuestro presupuesto pues por ejemplo para aquella prenda que es muy de tendencia y que tenemos el capricho y la encuentras ahí hay un chollo impresionante pues reservarlo y decir bueno, pues me voy a coger esta prenda o ese bolso o ese sombrero el escaparnos de esa lista de necesidades y decir, bueno, esto me voy a dar el capricho efectivamente porque así, bueno, pues ya como que has aprovechado las rebajas de verdad y bueno, pues sí, es importante mantenernos en la línea de no pasarnos del presupuesto y pues comprar prendas que realmente nos hagan falta además de elaborar nuestra lista, Rosa y de darnos algún capricho con algo que es tendencia ¿cuáles serían los básicos de este invierno? que además de ser tendencia probablemente es una tendencia que se va a ampliar en el tiempo y que deberíamos aprovechar la rebaja si no les hemos cogido ya a inicio de temporada a ver, yo siempre digo más que nada para marcarnos el fondo de armario que ya sabes que tanto hablamos del fondo de armario pues siempre es importante porque son prendas básicas que luego podemos jugar con prendas de tendencia entonces siempre es importante invertir en fondos de armario pues por ejemplo puedes comprar un abrigo camel pues el abrigo camel además es una prenda que va con todo y que podemos utilizar incluso como un fondo de armario bueno, yo de hecho lo tengo de fondo de armario ¿qué más podemos utilizar? la típica camisa blanca camisas blancas que es que, bueno te saca de cualquier apuro cualquier look le puedes utilizar la camisa blanca y yo, por ejemplo me gusta invertir en camisas blancas ¿qué más? podemos también invertir en bolsos un bolso, por ejemplo un bolso grande para ir de shopping o un bolso más pequeñito pues bueno, pues para ir con un día pues para ir a tomar un algo bueno, pues un poquito con más estilo y luego pues el calzado también es importante pues eso unos botines unos zapatos siempre en la línea de que nosotros llevemos porque si es para trabajar si es para ir de sport bueno, pues un poquito nosotros más o menos haremos nuestro estilo de vida pues encajarlo a las necesidades que tengamos y adquirirlo en rebajas pues para nuestro fondo de armario aprovechamos las rebajas de invierno Rosa pero no sé si podemos aprovecharlas también para crear fondo de armario de cara a la próxima temporada ¿hay algo que en rebajas se pueda coger y que nos lo pongamos ya pues eso a partir del mes de abril de mayo que empieza a llegar un poquito del buen tiempo? es importante eso también tener un poco de visión con respecto a primavera hay veces que vamos a la rebaja y este vestido que tiene manguita corta no lo voy a comprar porque a ver ahora no me lo puedo poner pero es una inversión porque luego de cara a primavera perfectamente lo puedes utilizar y como hemos hablado más veces que anteriormente los vestidos estos de tirantes nos los ponemos con una camiseta básica de manga corta y le podemos dar uso bueno todo es cuestión de luego pues jugar un poco con las prendas pero siempre es cierto que podemos adquirir perfectamente prendas de primavera y hay que ir un poco lo que sí que es cierto que hay que trabajarlo un poco pero bueno hay veces que sí que se adquieren cosas importantes para primavera En cuanto a los consejos que se dan muchas veces también desde las asociaciones de consumidores Rosa ¿qué debemos tener en cuenta cuando adquirimos prendas complementos calzado en rebajas? Es importante que nos fijemos bien claro si son cosas que nosotras ya hemos visto anteriormente sabemos perfectamente el precio que tenía antes y el precio que tiene ahora entonces hablemos si realmente está rebajado o resulta que bueno pues nos han contado una milonga y luego también es importante ver que esté todo correcto que las cremalleras estén bien que no bueno pues no esté deteriorado ni que tenga una tara ni nada por el estilo y otra cosa importante que también nos lo advierten las asociaciones es que siempre tengamos el ticket de compra y es importante que lo conservemos en buen lugar porque en caso de que tengamos que devolver algo o reclamar pues como no tengamos el ticket de compra ya sabes que ninguna tienda ya no te devuelven nada si no es con su ticket correspondiente y fijarnos en las fechas que también en estas cuando hay rebajas y demás hay ciertos comercios que varían el periodo de devolución que igual en vez de ser 30 días lo cambian a 15 por ejemplo y también importante si nos devuelven el dinero o no que eso pues bueno en ocasiones yo creo que eso cada vez se ve menos muchos establecimientos ya te devuelven el dinero aunque bueno todavía hay alguno que dice pues te doy un vale de los vales ya sabemos que si no tiene fecha de caducidad y tal bueno pero no dejas de yo no tengo la prenda y tampoco tengo el dinero pero bueno luego cada uno pues dependiendo de como le apetezca hacerlo pues bueno actuará de una manera u otra bueno hemos visto los datos que se han dado en nuestro país en cuanto a compras online durante estas navidades no sé si eres de las que opina que también en rebajas hay que aprovechar todo online o te gusta más ir a la tienda ver el producto probártelo en eso que recomendaciones haces Rosa a ver yo practico ambas yo voy online compro mucho también porque hay veces que yo ya previamente a lo mejor ya lo tengo visto entonces cuando ya he visto una cosa que me gusta y que tal ya la tengo fichada entonces voy a las aplicaciones correspondientes y entonces me lo guardo en la cesta y cuando ya sé que van a poner el periodo de rebajas y tal pues ya voy a tiro hecho y muchas veces a lo mejor no me ha dado tiempo a ir al establecimiento para verlo y tal entonces yo lo compro y luego pues lo devuelvo si veo que no me cuadra la talla y tal porque además ahora mismo es que te dan facilidades para todo y perfectamente puedes comprar unos zapatos pues mira que es que es talla pequeña o que no me esperaba yo que me quedaran así o bueno infinidad de cosas que no te agraden pues perfectamente lo devuelves te devuelven el dinero y sin ningún tipo de problema o sea que yo practico ambas cosas y la tienda también me gusta porque ahí es donde ves también como es el tejido porque a veces en la foto pues los tejidos son muy importantes porque a lo mejor te parece un tejido que es fino y resulta que vas y es un tejido muy grueso o que es el estampado pues te parece que es en tonos no sé qué y la foto no se ve bien los colores y bueno a mí me gusta mucho ir a la tienda y verlo o sea ambas cosas práctico bueno como ha dicho Rosa practica dos tipos de compras y ha aprovechado las rebajas así que después de los consejos que ya nos ha ofrecido queremos ver cómo ha aprovechado Rosa para crear ese fondo de armario y también qué otros prendas y complementos de temporada ha adquirido así que empezamos por donde quieras Rosa bueno si quiere decir complementos calzado lo que quieras sí bueno pues mira empezamos por ejemplo por los complementos si quiere decir que a ver yo muchas de las cosas que adquiero pues bueno tengo que ir a eventos y demás entonces bueno yo tengo mi fondo de armario pero le tengo un poco más amplio pero lo que es el básico lo mantengo entonces pues mira en primer lugar mira compramos estos zapatos estos zapatos que son de tejido velvet ya sabes este tejido que es bueno lo que ya lo hemos comentado más veces que está muy de moda y con sus plataformas correspondientes vale y pulserita que este le da pues un toque más chic al zapato y bueno pues esto los adquiri pues costaban en temporada 35,95 y yo esto los compré por internet los compré por 19,90 entonces bueno pues yo a veces que voy a algún evento o tal pues los puedo aprovechar pero incluso esto lo hemos hablado muchas veces con un vaquero una camisa blanca y vamos una blazer y vas estupendamente vale pues esta una de las adquisiciones que bueno pues yo creo que fue buena que más luego mira este bolsito es que este ya le tenía yo fichado de temporada que es que me encanta y entonces ves que es como de tejido de espera ponle aquí mejor Rosa para que se vea mira ves es tejido como si fuera tela de las antiguas tapicerías vale este hay uno en Gucci bueno es un poco inspiración Gucci que le hay de este estilo y bueno pues este también valía 35,95 y me costó 19,90 este también lo compré por internet porque este en tienda yo no le he visto en rebajas entonces bueno lo que os digo yo lo tengo fichado y después voy y si lo encuentro en tienda bien y si no pues lo compro por internet vale y además mira tiene que también esta temporada venían todos mucho en los complementos y tal los mosquitos este tipo la libélula la mosca así como adorno bueno como aderezo a los bolsos y demás entonces bueno pues este también otra de mis adquisiciones que más aproveché también esto es importante es un consejo también hay que aprovechar para adquirir pues bisutería que por ejemplo yo en Zara que soy fan de Zara pues compro este tipo de complementos mirar aquí estas garantías el choker aquí no se ve pero hay un choker de color negro sí que casi no se insigue con el envoltorio en terciopelo vale que entonces lo que conseguimos con esto pues es adquirir pues cositas así de bisutería a travesías baratitos por ejemplo mira estos pendientes me han costado 1,95 eh y valían pues 9,95 y este otro pues mira la gargantilla esta también valía 15,95 yo lo he comprado aunque pone aquí 5,99 estaba todavía más rebajado más rebajado me parece que eran 3,99 una cosa así bueno pues mira este incluso lo que hablamos que tienes un evento o una circunstancia pues lo puedes poner que te lo quieres poner con pues eso para ir un día de sport más tal y le das ahí un toque pues muy guapo y este por ejemplo pues también mira este valía 15,95 y me ha costado menos 3,95 que hay veces que también hay que aprovechar las rebajas y decir no es que ahora no me lo puedo poner pero hay veces que hay que tener visión para más adelante porque esto pues igual sobre toda la bisutería que la podemos utilizar efectivamente bueno pues estas cosas que además son como muy de tendencia hay algunas que son como muy de tendencia pero bueno pues te haces con ella porque 3,95 yo creo que está bastante bien ¿vale? luego mira estos botines estos ves también los compré por internet estos son de piel y me costaron valían 80 y me costaron 39,95 y estos pues también los considero como fondo de armario este tipo de botines ves que también tiene plataformas son muy cómodos aunque parezca así mucho tacón sí pero son muy cómodos pues eso porque no llevas el pie muy inclinado y bueno pues estos también les puedes poner con vaqueros con falditas con vestiditos que hablamos la tendencia de los botines ahora esta medida eso sí para personas que tengan las piernas largas porque si no esto nos acorta ¿vale? pero bueno yo los he adquirido porque bueno me lo voy a poner con todo el calzado y los bolsos cuando son de piel que normalmente tienen precios más altos las rebajas es un muy buen momento ¿no? para hacerse con efectivamente es lo que hablamos las rebajas hay que aprovecharla para hacerse con cosas de calidad claro cada uno a su nivel a ver si me entiendes oye cada uno pues sabe hasta donde puede llegar pero sí que es cierto que bueno pues te toca invertir un poquito en cosas que sean buenas y de calidad ¿vale? seguimos con los complementos porque hemos visto un bolsito pequeño pero también has adquirido ¿no? bolso de shopping sí mira os voy a enseñar este que es un bolso de shopping perfecto que a mí estos me encantan que son tan grandes y nos caben tantas cosas ¿verdad? luego no encuentras nada pero caben tantas cosas eso sí mira pues no mira pero este mira que bien viene aquí con un mini bolsito aquí para bueno guardar lo fundamental que tampoco es muy grande pero bueno y con esto lo que pasa que no lo llevamos así como todo desperdigado porque yo o sea es un truquito lo que hago es que luego utilizo como un neceser para meterle dentro y meter pues eso ahí las cosas las llaves el móvil entonces bueno pues así le podemos aprovechar y una cosa que tiene esta muy curioso es que es reversible mira le puedes luego dar la vuelta en este tono rojo le das la vuelta y es como una especie de borreguito y le da ahí un toque ¿verdad? chulo así para bueno pues para ir con un look así monocolor y luego darle un toque ahí de color pues queda chulo ¿vale? pues este me ha costado incluía también el detalle del pompón sí sí venía todo con el pompón y todo mira ves pues este valía 29,95 y me ha costado 19,99 yo creo que está bien ¿qué más? seguimos con los complementos luego ya con la ropa ¿quién no tiene un sombrero por 5,99? con lo que están de moda ¿eh? bueno pues esta es otra pieza que bueno pues mira no te quieres invertir mucho porque no eres muy de sombreros pues mira sí porque al final es algo que yo creo que a casi todos nos gusta Rosa pero que nos cuesta luego salir a la calle con ellos sí es verdad como que nos cuesta vernos con el sombrero yo ya te lo he dicho más veces a mí particularmente me cuesta mucho vestirme con un sombrero pero reconozco que me gustan y que queda muy bonito pero sí que es cierto que hay que como las estolas que hablamos de ellas en uno de los programas sí anteriormente ¿te acuerdas? la estola que saqué la otra vez que os enseñé la otra vez esa también la adquirí en las rebajas del año pasado y esta vez la otra vez es como en este tono camel la anterior y esta no ves que es un poco más oscura me gustaba porque digo así cambiamos la tonalidad y esta pues mira que mona es que esta la puedes poner así que es un poquito larga pero también la podemos poner en plan mira como si fuera una bufanda una bufanda que también queda súper estilosa y súper calentita y mira pues esta por ejemplo costaba 25,95 y la he comprado por 9,99 también ¿verdad? pues mira tienes una estolita al final yo creo que tenemos que hacer también la suma de lo que nos hemos ahorrado ¿no? también sí yo creo que es mejor de la que te has ahorrado de la que te has gastado ¿no? exactamente mira y estas sabes que también son muy recurrentes para cuando tienes una boda de invierno que a veces dices jo no sé qué complemento comprarme para el típico vestido de una boda de invierno pues estas estolas te sacan de muchos apuros poniéndola de un modo estiloso tal pues mira por ejemplo con su correspondiente bolsito como si fuese una especie de chal pero en este caso más abrigado efectivamente entonces esta es la típica pieza que también conviene invertir ¿sabes? bueno y la inversión son 10 euros es que exactamente es que es un chollo de inversión vale pues mira luego también he encontrado esta camisa has hablado de las camisas blancas esta sería una de ellas una de ellas esta camisa blanca además de corte masculino pero bueno tiene un toque aquí que me encanta que son los volantes de la manga que también veremos luego en primavera y este invierno sobre todo los volantes al final una camisa blanca la usas todo el año efectivamente entonces esta también mira valía 29,95 y me ha costado 12,95 pues esta además es que me encanta porque además al ser larguita y tal le puedes dar mucho uso con los leggings que también usamos pues esta la verdad que me ha gustado mucho ¿qué más? un jerseycito así de lana pero en tono así gris oscuro mira ves con el detalle también de los volantes con el detalle también en la manga vale pues mira este costaba 17,95 y me ha costado 9,99 este me gusta mucho porque es como un tejido muy blandito y muy calentito y bueno le tiene el volante este luego queda muy estiloso puesto esta me ha gustado también mucho y este sí que he de decir que bueno este ha sido esa parte de tu presupuesto que le destinas a algo ¿sabes? algo que te apetece tener y que es un antojo pues aquí está porque me diréis ¿dónde va esta? con ese mira ves y importante mirar la pata que es pata trompeta que a mí me encanta que es un poco como tipo Ava el estilo ese de Ava y a mí hasta por ejemplo es que me encanta es un poco en tono plateado y tal pero que bueno que es que le veo como muchísimas posibilidades mira con la camisa esta blanca los botines y una bomber bueno me encanta el look que se puede hacer con ella y con él y bueno le puedes dar un montón de... sí porque tú mismo has dicho mucha gente al verlo pensará madre mía con tanto brillo como lo uso como le puedo sacar partido que lo ves típico de fiesta tal pues no mira con esta camisa blanca le restamos un poco de... de protagonismo al pantalón exactamente luego los botines que son así como un poco cañerillos pues bueno pues tal y luego una bomber tengo una bomber rosa que ya lo he enseñado en otra ocasión así como de raso y bueno ya tengo el look hecho en la cabeza para ponérmelo enseguida vale pues esta... ah este también mira costaba este costaba como... a ver espera un segundito este costaba 29,95 y me ha costado 15,99 bueno que mi presupuesto ese pequeño parcela tampoco es tanto ¿no? 15,99 le he ahorrado ahí vale luego mira por ejemplo este que también me encanta este pantalón es como de lanita y este también le compré junto con ese y vale lo mismo uno vale 29,95 y 15,99 me costó y este ves que es de color gris y este también lo considero un básico es un pantalón como de traje ¿no? sí ese estilo exactamente si lo ves así dices esto es para ir a la oficina pero lo que hablamos si le damos otro aire distinto por ejemplo este le pongo con unos botines de tacón de madera esos que traje un día que es un deante con maderita y luego lo pones con una blusita blanca y una chaquetita de punto así gordota grandota y bueno le das un estilo que no tiene nada que ver con la oficina todo es siempre con que lo darle una vuelta ¿no? exactamente y este lo que más me gustó ha sido mira estos días que hacía tanto frío quiero un pantalón que me dé calorcito que sea así agradable pues este la verdad que da mucho calor y le voy a dar mucho uso entonces bueno en un color además además el gris eso te iba a decir ¿no? que es un color que no se pasa nunca no, no se pasa nunca y luego además tienes la posibilidad por ejemplo de ponerle arriba con colores que sean de mi paleta como es gris abajo pues vale lo podemos aprovechar así que esta otra súper mega compra y esta esto ha sido también una de estas cosas que vas por la tienda y dices mira este tal mira esta es una XL a ver no es mi talla y yo iba con la idea era para mi hija pero la XL digo va a ser muy grande mi hija tiene un problema que utiliza jerseys de lana muy gordos y luego no tiene las cazadoras la que dan exactamente no damos con una prenda que puedas luego decir ah pues me lo voy a poner tal bueno pues por eso es la idea de cogerlo en XL eso es un truquillo que también hay que probárselo porque a veces igual nos pasa sí que puede quedar demasiado grande sobre todo la zona de los hombros exactamente hay que fijarse sobre todo eso el corte que tenga la chaqueta a ver si nos permite el podernos poner luego debajo un jersey gordo y que no nos parezca que son tres tallas más que la nuestra vale bueno pues esto acertado porque mira este valía 59,95 mira que bueno es tiene aquí unas letritas en rojo sí lo más bonito es la parte de atrás y las estrellas así en la manga es muy así en plan almirante que este año está también muy de moda y es azul marino que bueno pues para con unos vaqueros bueno con con todo con todo es que este puede cuadrar con todo yo te voy a preguntar algo porque a mí me pasa las pelusas las pelusas mira lo ves con todo el con todo el ropa de abrigo que es así de paño o bien negra o bien azul marino no sé si tú tienes algún truco rosa mira es que a ver te digo es que es complicado porque le pasas el cepillo en casa pero no sales a la calle y te vuelves a ver las pelusas exactamente yo hay veces lo que hago mira tengo cinta de esa celofán de ese ancho que se utiliza para embalar pues eso lo que hago es pego despego pego despego y consigues que quede más o menos más o menos que pasa que en el momento que pegas una pones una prenda de paño a cualquier tejido lanoso y tal es que es inevitable sobre todo ahora con bufandas eso es la verdad es que es inevitable y que es difícil de poder conseguir que no se te peguen pero bueno el truquillo ese del celofán es que yo a veces siento que da sensación como de sucio sabes que parece que lo he hecho es cierto que hay veces que dices donde habrá tenido el abrigo puesto y tal pero bueno todos los que sabemos que las prendas de paño pues es que quieras o no se le pegan las pelusas pero bueno el truquillo ese que os cuento bueno para salir del paso nos puede resultar nos puede servir eso es y luego otro de mis este sí que es mi compra estrella porque este yo ya le había visto antes que es en color camel que es mi color favorito de los básicos que sería ese sí y sabes que me pasó con este abrigo que anduve detrás de él y no le conseguí y ya le había desterrado bueno ya me olvido del abrigo porque ya encontraré otro que le sustituya pues cuál es que hay veces que las cosas me están esperando que pasaba por allí y digo ay además en un perchero que no le correspondía a los abrigos anda pero y este abrigo entonces le miré y tal y qué pasa esto es otro truco que claro lo sé yo porque esto es todo el día en este tema pero esta es una talla S y yo claro para mí envergadura yo necesitaría una M pero dije bueno me voy a probar la S porque igual la S como es Oversight es que no sé si lo veis tiene una línea Oversight y así le hace como muy informal también queda así anchito y tal vale pues dije bueno pues me voy a coger la S porque seguro que igual me encaja pues justo me encaja y más que nada lo que más me ha gustado que valía 59,90 y me ha costado 19,90 pues fíjate si lo hubieses encontrado antes amiga es que este me estaba allí esperando con mi nombre mira el tuyo tuyo pues efectivamente y este me encanta porque además combina con todo desde mi paleta de color bueno yo creo que ha sido mi compra estrella así que bueno pues mira aquí os he enseñado todas las prendas que he encontrado y complementos en estas rebajas en febrero tocará ir de rebajas de nuevo Rosa o tú ya has finiquitado el presupuesto no yo todavía tengo ahí todavía cosas pendientes bueno pues muchísimas gracias por los consejos por abrirnos tu armario también en este caso para ver cómo has utilizado tú las rebajas en este invierno 2017 Rosa nos vemos la próxima semana que si no me equivoco haremos un repasillo a las revistas sí a las revistas de moda que hacemos ya sabes todos los meses y ya os comentaremos que es lo que ya hay avances de lo que va a venir y bueno pues ya os pondremos al día o sea que igual podemos aprovechar las rebajas para lo que va a venir sí lo que te comentaba hay que estar ahí un poco con visión de futuro para lo que venga bueno pues Rosa una semana más muchísimas gracias nos vemos en lunas y ustedes no se marchen nos vamos a unos minutos de pausa pero el programa continúa